Me gustó la forma en que respondieron todos los jugadores de Tigres, el resultado no se dio, pero el resultado sigue acá en 90 minutos, no desmerecieron en nada. Yo siempre he dicho que ustedes tienen todo el derecho de dar su opinión, porque al final de cuentas ustedes son los que critican, yo creo que la afición está muy consciente de que el club Tigres está en un proceso ascendente, está en un proceso donde nosotros lo que queremos es estabilizar y hacer sólido todo el andamiaje del club, y para eso necesitamos jugadores confiables, y yo creo que estos jugadores que fueron a Chile son confiables y van a trabajar bien para el futuro de Tigres. Bien, digo, no salimos conformes, la idea era salir por un buen resultado, venimos con derrota, pero como le he dicho, no ha acabado, el jueves el de vuelta y esperemos remontar. La verdad, contento por el funcionamiento, hay que ser realistas también, el primer tiempo jugamos creo que muy bien, el segundo bajamos la intensidad y creo que fue la que aprovecharon ellos, pero en sí el funcionamiento, bueno, regular, tenemos que mejorar cosas, claro, claro que se puede remontar, hay que pensar positivo, estamos conscientes de que es complicado, pero claro que Ricardo sale un poco, lógico, a veces contento, a veces molesto, pero tenemos que mejorar bastantes cosas para poder remontar.